Te presento, Ismael Nevenka. Encantada. Yo no creo tanto en eso del partido, yo creo en las personas, ¿entiendes? Izziar Boyain es un clásico en este festival y aquí trae una historia que ya la ha contado un documental de una docu-serie de Netflix, que es el caso Nevenka, el primer caso de un político juzgado sobre acoso sexual. En este caso era el alcalde de Ponferrada que tenía su número 3, Nevenka, una chica de apenas 23 años, 25, perdón, que llegaba de Madrid y que en poco tiempo hay una relación ahí, una complejidad que acaba en una situación de acoso. ¿Qué te ha parecido, Ana, la película? Que sobre todo tiene un reparto bastante primerizo, ¿no? Todos son actrices y actores secundarios. ¿Cómo te ha resultado la película? A mí la verdad es que me ha gustado mucho y Izziar Boyain es un poco valor seguro. Habíamos visto hace dos años, creo, o tres, My Sabel, que me parece una película mejor y más potente que esta. Pero esta la verdad es que me ha parecido una película muy interesante, abordada una cuestión muy difícil, un caso que fue muy polémico, que como tú has dicho, abrió paso a otras denuncias, que significó un evento periodístico de seguimiento, como se ve al final de la película. Y pienso que es una película contenida, una película muy bien interpretada y una película que, bueno, la verdad es que me parecía como difícil llevar al cine, a ficción, algo que, como tú has dicho, ya hay una serie. Y creo que lo ha hecho bien y a mí es una película que me ha gustado. A mí me convence que conforme va avanzando la película, la primera parte me parece un poco más plana y más previsible. Todo lo que cuenta, hay como tres cuartos de hora de que los personajes de la hora se desarrollan poco y es verdad que ya tiene que aparecer como una chica, que está con la auténtica indecisión de que no entiende nada. Pero porque este hombre me pone a mí de número tres del partido, con tan poca experiencia, cuando es evidente que no solo buscaba su opción política, sino también esa fama que tenía él, de hombre mujeriego, que al estar más casado y en una situación de que su mujer está a punto de morir, pues creo que se explica bien eso, pero creo que funciona mucho mejor la segunda parte, que es cuando aparecen ahí los medios de comunicación, las presiones políticas, la relación con esa política del PSOE. Creo que está muy bien confrontar luego, yo en primer lugar he visto la película y luego he visto la docu-serie, y creo que está muy bien ver a los personajes reales, porque creo que tienen una fuerza, tanto ella, Nevenka, como la política del PSOE, que, claro, es un caso muy peculiar, ¿no?, de esa, una alianza que se produce, ¿no?, entre los dos partidos, ¿no?, para ayudarse de uno al otro, como al fin y al cabo, pues son personas, ¿no?, más allá de políticos, ¿no?, lo que se suele ver muy poquito con la política, en este caso, en la política local. ¿La ves con posibilidades de concha de oro? La veo con pocas posibilidades. En general la crítica aquí ha sido bastante floja, ¿no? Hay gente que la hemos puesto más o menos bien, pero también a ver... Hay gente que quería más caña, ¿no?, más caña política, más... Sí, o sea, y creo que no ha recibido grandes entusiasmos. Creo que, además, la ventaja de esta concha de oro es que tiene grandes figuras como directores. O sea, que otros años a concha de oro, pues serán películas de ópera prima o actores, directores más desconocidos, y los buenos estaban en la sección perlas, pero claro, también está Eduard Berger, François Osson, Paul Herrera, o sea, creo que hay directores de mucha talla para poder compartir con el Ciaro Bellino, y después de lo que ha traído que el Ciaro Bellino en todos estos años, que es el premio por esta, me resultaría un poco curioso.